Así es, en efecto, muchas gracias. Esta tarde en Casa Sinaí, aquí en San Isidro del General, los representantes de la diócesis de San Isidro del General emitieron un comunicado con respecto a la huelga y por supuesto al plan fiscal, conocido en la Asamblea Legislativa, por supuesto que está, que es el proyecto de ley fortalecimiento de las finanzas públicas, que ya fue aprobado en su primer debate. Durante una conferencia de prensa que fue brindada precisamente por algunos sacerdotes y también el obispo de la diócesis de San Isidro del General, se dejó claro que lo importante en este tipo de procesos es el diálogo. Por esa razón están tanto tanto al pueblo como al gobierno para que participen del diálogo en este proceso de información también hacia la población. El obispo bien lo indicaba en esta conferencia de prensa que es importante que ellos también aclara que no están ni a favor de los que están en este movimiento huelguístico como también los que están en contra. Ellos dejaron muy ratificada esta posición, no están apoyando ninguno de los dos bandos, eso sí, dejan muy claro que es importante el diálogo en todo momento. Escuchemos lo que dijeron por parte de los representantes. Nosotros lo que estamos haciendo con este manifiesto no es tomar parte por unos o por los otros o por los que están polarizados o confrontados o eso, no nos interesa. Nos interesa salir a pedir que el nuevo plan fiscal, o el plan fiscal que se está por aprobar, tome en cuenta a aquellos que hasta ahora no ha tomado en cuenta y se cuide de no afectar a aquellos a quienes ya está bastante demostrado, va a terminar afectando, que son los más pobres y los menos protegidos. Entonces eso es en primer lugar. En segundo lugar, nosotros no hemos hecho ninguna manifestación antes de ningún tipo. Primero porque había una mediación de los obispos que estaba tratando de hacer con el gobierno, pero ya eso ya hace días pasó. Y segundo porque la verdad no hemos tenido suficiente claridad sobre el plan. Y es que como parte precisamente de este comunicado emitido por la diócesis de San Isidro del General, el próximo jueves se tiene previsto realizar una peregrinación por parte del clero de la diócesis de San Isidro del General. Estarán saliendo desde Villaligia, desde el supermercado Copeagri, ubicado en ese sector. A partir de las 8 de la mañana se van a venir en peregrinación hasta llegar a la catedral de San Isidro del General. En la parte externa estarían cerrando su participación con una eucaristía. Ellos están haciendo un llamado a todas las personas, a todos los cultos, a todas las religiones, igualmente a toda la población que se quiera sumar. No se estarían cerrando, como ellos bien nos indican, ninguna carretera, pero sí estarían realizando esa pregrinación. De eso también hablaron en esta conferencia de presa. Es que el día jueves, como iglesia, vamos a manifestarnos. Y que creemos que los que no tienen voz también lo tienen. Y son esa Costa Rica. El Padre nos señalaba que según algunos medios de comunicación en este país, la gente gana 431 mil colones, cuando ustedes y yo sabemos que hay personas que tienen que vivir con menos de 100 mil colones. Llegaremos, si Dios nos permite, al atrio de la catedral. Y ahí lo que haremos es una oración. Incluso no vamos a ingresar a la catedral por una simple razón. Habrán personas que no comparten nuestro credo, nuestra confesión, nuestras convicciones. Pero como costarricenses, simplemente en el atrio de la catedral vamos a llevar una oración ecuménica, donde todos son bienvenidos por este país. Y creo que eso no hace distinción ni excepción de personas. La iglesia sencillamente acompaña a sus hijos. Y eso es lo que pretendemos. También otro punto importante que dejaron muy claro es el tema de la tergiversación de la información. Pues ha estado circulando en diferentes medios que la iglesia católica en Pérez de León se suma a la huelga en Pérez de León que apoya. Sin embargo, ellos dejan muy claro que lo que quieren es hacer un llamado a ambos grupos, tanto a los sindicales como también al gobierno sobre la necesidad de un diálogo. Por esa razón, en la peregrinación de la cual les hacía referencia, de eso también hablaron en esta conferencia. Nosotros estamos totalmente conscientes y por decir así preparados para que haya cualquier tipo de interpretaciones de lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos que así como ese, habrá quién sabe cuántas interpretaciones y por decir así manipulaciones de lo que estamos haciendo. Sin embargo, queremos simplemente dejar las cosas claras. No nos interesa tomar partido ni por unos ni por otros. No somos nosotros quienes estamos llamando a todo el pueblo de San Isidro en general. Habría que llamar a toda una diócesis que no es solo San Isidro. Las diócesis son nueve cantones y Pérez de León no es más que uno de ellos. Creo que hemos sido claros en el manifiesto de cuál es nuestra intención es levantar la voz por los más desposeídos, como dice el texto. Por los pobres, por los campesinos, por la zona sur. Cuando decimos zona sur, no podemos excluir a quienes han estado caminando en la calle. Cada quien que ha caminado en la calle tiene su razón, su intención y su conciencia. Van a estar los sindicatos caminando con nosotros. Es que ese no es el asunto, no es el problema. Monseñor ha dejado claro que nosotros no estamos adhiriendo ni a uno ni a otro. Y en la reunión en la que estuvimos el Padre Fabián y este servidor para coordinar la peregrinación, como dice el documento, porque creo que ustedes como periodistas y comunicadores tienen que ser muy precisos de las palabras que usamos. La peregrinación que nosotros vamos a realizar, pues la vamos a realizar precisamente para hacer un gesto público que alce la voz, porque también ya se dijo, no vamos a ser ingenios de pensar que este documento va a llegar a altas esferas. Será el gesto el que haga viral precisamente nuestro comunicado y llegue a quien tiene que llegar. Así fue como esta tarde en la diócesis de San Isidro del General Sejo, muy claro la posición de la Iglesia Católica en el caso de la Región Brunca y también la zona de Los Santos con respecto al movimiento huelguístico. No apoyan a ninguno de los dos bandos, dejando muy claro que el diálogo es lo que debe prevalecer en cualquier momento y también informando sobre esta manifestación, esta peregrinación más bien, como ellos lo han denominado, que estaría realizándose el próximo jueves aquí en el Cantón de Pérez Celedón. Regreso al estudio con más información.